Del curso baloncestístico, nuevo equipo, porque tenemos un nuevo equipo, va a ser el equipo de todos, el equipo de Tenerife, Isla de Tenerife, 2010-2011, en el Día Televisión seguiremos de cerca como siempre y en directo, los partidos que disputen en casa, nuestro nuevo equipo, porque tenemos un nuevo equipo, va a ser el equipo de todos, el equipo de Tenerife, Isla de Tenerife, Socas, Canarias, esperemos que sea la convergencia y la unión definitiva del baloncesto en nuestra isla. Ahora, hay cambios que iremos comentando, matizando durante el partido de hoy, durante toda la temporada, pero hay cosas que no cambian, y es que los comentaristas del Día Televisión van a ser los mismos, aunque con un añito más. Fernando Yombe, buenas noches. Es un placer y un honor para mí, Fernando, compartir contigo la que va a ser ya nuestra tercera temporada juntos. Lo comentaremos durante hoy, por lo pronto, el esqueleto deportivo es el Socas, Canarias, de la temporada pasada, aunque con dos cambios muy significativos. El primero, Fernando, hoy va a ser el último partido aquí, en el Juan Ríos Tejera. Ha ganado muchos partidos este pabellón, y el otro cambio significativo con respecto a la temporada anterior, es que vamos a echar de menos, muchísimo, a un hombre que debutaba en la ACB el pasado fin de semana, una actuación discreta con tan solo 3 puntos y 7 rebotes, pero a calado hondo. Se trata de Jaquim Donaldson, estuvo aquí 4 temporadas, llegó al equipo en el 2, subió a la de coro, fue mejor jugador durante las últimas temporadas, y el número 7 no cuelga del techo de este pabellón de milagro. ¡Suscríbete al canal! En lo deportivo, ha dicho, ha habido muchos contratiempos en la pretemporada. Creo que tan solo en 3 ocasiones ha podido entrenar a Alejandro Martínez con la totalidad de sus efectivos. Y es que las lesiones, desde antes incluso de comenzar la liga, han lastrado a un equipo, Fernando, que de momento no está rodado porque no ha podido trabajar con todos sus componentes. Sí, y además es una de las, entre comillas, novedades que tiene este equipo, porque tradicionalmente los equipos de Alejandro Martínez siempre empiezan muy fuerte. Yo creo que en las últimas pretemporadas el último partido siempre lo acaba ganando. Recordamos el torneo de la Fiesta del Cristo contra equipos ACB como el propio Gran Canaria, que el equipo daba un nivel ya de, entre comillas, asustar y demostrar sus cartas para la competición a de coro. Tenemos muchas dudas todavía, muchas dudas deportivas por la trayectoria en pretemporada que ha tenido nuestro equipo, pero yo creo que obedecen sin duda a lo que tú comentas, al infortunio de las lesiones. Hay jugadores ahora mismo que se han tenido que pichar para cubrir las bajas de determinados jugadores importantes también en el rol del equipo en las últimas campañas. Bueno, yo creo que sí ha sido un cuento de tiempo importante y que se ha notado mucho en esa primera jornada, la semana pasada en León también. El León, el Isla de Tenerife, Socas Canarias, perdía por 78 a 67. También perdía en la primera jornada el rival de hoy, el Tarragona, por 78 a 81, frente a un recién ascendido como es el Alcázar. Ya tenemos en pista los quintetos iniciales de ambos conjuntos. En el Canarias va a mandar al Bersabat, acompañado por Richotti y Nacho Yáñez como aleros. En la pintura la pareja titular parece que va a ser la de Chagoyen y Richi Guillén. En la fila de Tarragona el jefe va a ser Aguilar, acompañado por Schrader y Franklin. Dentro tendremos a Alejandro Alba, un clásico de la Deco Oro. Y a Michel Diouf, el senegalés, la primera pelota favorece al cuadro catalán. La mueve ya por mediación de Alba. Viene para pedir a Aguilar, le sigue Sabat. Se abre Raeder, así alba la pelota, le frena ahí Richotti, lanza el Raeder. Primera canasta del partido, primera canasta del jugador norteamericano que con pasaporte italiano la temporada pasada en León, un clásico de la Deco Oro, jugó en Huelva, Bruesa, Los Barrios y la temporada pasada en filas leonesas. Recordemos que en el primer emparejamiento de playoff fue el Socas Canarias el que eliminó a León, además de una forma bastante cómoda. Ahí falta personal ahí en la pintura, es la primera de Michel Diouf, el senegalés, alto y largo como el solo, 2-0-8. Habrá balón en banda, en fondo ahí para Richotti. Chago, Gáñez, recupera ahí Richi, Richi se revuelve, el ganchito ahí no entró, el rebote lo peleaba Alba con su compañero Franklin. Aguilar para Diouf, Diouf fuera para Franklin, es de dos, está pisando, no entra, el rebote franco para Richi, Guillem. Zabat, Richotti. Gansi, es Gansi, Gansi, perdón. Sí, son las dos novedades que presenta el equipo en el quinteto, en la presencia de Albert Zabat y la presencia de Mike Gansi. Jugador que está llamado a hacer muchos puntos desde más allá de 6.75, tuvimos la oportunidad de verlo la semana pasada, hace 15 días, perdón, en el enfrentamiento amistoso. Aquí el homenaje a otro personaje, a otra persona, a la que también echaremos mucho de menos, como es Benigno Afonso. Creo que es una persona con mucho carisma en este club y nos gustó, nos gustó la presencia de Mike Gansi, un especialista, jugador que va a hacer muchos tiros desde fuera, cada vez que le llegue la pelota. Richi en la pintura ante Diouf, se levanta Richi y canasta. Dos iguales en el electrónico del Juan Ríos Tejera. Es que los cuatro fichajes extranjeros del Canarias, de esta isla de Tenerife, Socas Canarias, son cuatro rookies. Vienen directamente desde la universidad, hay un encinado, con el Fleming, tenemos a Gansi, tenemos a Max Coswell, el subanés. Hay balón abierto ahí para Aguilar. Tres segundos. Tres segundos en la pintura. Tres segundos de Diouf. Tardó mucho en seleccionar el tiro el Tarragona, no decidió bien el balón interior. Y aunque se enfade un poco Bernie Rodríguez, hasta hace nada, jugador de este equipo y que este año ha pasado a desempeñar el rol de entrenador, se ha enfadado un poco con Ricardo Santana por esos tres segundos que ha pitado, pero en mi opinión sí lo era. Sabat para acá, en seis se juega el triple, pero entró. Hay que ver los galones de Albert Sabat, qué temporada hizo el año pasado en las filas de San Josep Tirona. Segunda falta, ¿eh? Segunda de Franklin. Sí, se tiene que ir al banquillo. Va a entrar en su lugar Fornás, otro clásico del ADECO Oro. Rougé Fornás ha militado en Tarragona, Espitalet, Preugan, Lleida, en el grupo Capital Bayaudelid. La temporada pasada en Cáceres, aunque terminó la liga jugando en ADECO Plata, en las filas de la Andorra. Ahora vuelve a reencontrarse con el Tarragona. Va a sacar de fondo Cansei. Fuera para Chago. La pedía Nacho ahí en pugna con Alejandro Alba. Ahí falta de Schrader. Estaba atento ahí Santana para pitarla. Muchas faltas de Tarragona en estos inicios. Apenas dos minutos de partido. Y ya lleva cuatro faltas personales. De lo que se queja ahora. El otrora francotirador. Y ahora, no, banquillos. Bernie Álvarez. Chago buscando a Nacho. La pedía Sabat. Nacho se hace un lío. Regala la pelota. La recupera Aguilar. Uno a uno frente a Sabat. Sabat mete la mano. Canasta de Aguilar. Pedía falta. Aguilar. Finalmente hay canasta. Dos a cuatro para el cuadro visitante. Un jugador que hay que seguir muy de cerca. El número diez. Los dos números diez de este equipo. De los que están en la pista ahora mismo. Tanto el nuestro, Albert Sabat. Como el de Tarragona. Son dos jugadores muy importantes. Yo creo que ese emparejamiento de esta noche puede dar mucho de sí. Este chico Aguilar. El que lleva la pelota ahora mismo. Viene de jugar en Obradoiro el año pasado en la Liga ACB. De no hacer muy buenos números. Pero un jugador que está llamado a seguir creciendo. ¿Verdad? Y ahora mismo en la primera jornada ha hecho unos números. En la derrota de su equipo. En la primera jornada. Pero ha hecho unos números francamente buenos. Y puede ser uno de los mejores bases de esta competición. Aguilar. Jugó poco en el Obradoiro. Viene de la cantera del Caja San Fernando. Y es un hombre joven. Balón para Cansei. En la pugna ahí con Schrader. Chago. Chago se revuelve ante Forná. Trata de lanzar ahí. Me parece que hubo falta. Aunque no la pita el colegiado. Ya. Porque llevan cuatro. Y ahora están intentando no pitar la quinta. ¿Verdad? Para intentar equilibrar los guarimos en la falta. Sabía que ha dejado Tarragona. Esa cuanta falta en rápida. Pero estoy contigo en que esta falta sí me lo ha parecido que fue. No iba el triple de Forná. Se perdió directamente por la línea de banda. Balón para Lista de Tenerife. Ahora en ataque. Comanda. Albert Zabat. Tiene para bloquear un directo ahí. Richie Guillén. Zabat va a buscar a Richie. Pero no lo encuentra. La pedía Nacho en la puna con Alba. Dos veteranos de esta deca oro. Chago para adentro. Chago con todo. Deja para Richie. Se levanta Guillén. Gana hasta de Richie Guillén. No falla Richie. Y este año, Fernando, como comentabas hoy en la enredadera, los números de Richie Guillén son innegociables. Sí, porque yo creo que todavía al equipo le faltan puntos, ¿no? Sí. Y máximo con la colección de Fleming, otro jugador que también está llamado a aportar tangibles en campo ofensivo. Ahora mismo la referencia de medio campo hacia adelante es Ricardo Guillén. Aunque Zabat yo creo que está llamado también a hacer puntos desde el base. 4 a 8. Ventaja para Tarragona. Richie combina con Chago en la pintura. Se revolve ante Diupe. El gancho y dentro. Canastón ahora. De Jesús Chago en. 6 a 8 en el electrónico. Manda Aguilar en el ataque catalán. El Raider se levanta. Canasta. Ataque de prácticamente 3 segundos ahora en Tarragona. Sí, pero como le llega la plata al Raider ya lo conocemos de León el año pasado y hace dos años de los barrios. Jugador con una mecánica de tiro muy rápida y la verdad que bastante efectiva. Va a costar cogerle el tranquillo a Fernando a la liga. Hay muchos jugadores nuevos, hay muchos rookies, sobre todo muchos extranjeros, que tras salir de la universidad afronta su primera temporada en Europa. Sí, y equipos, ¿no? Equipos como Navarra, como Adepal. Triple de Richie Guillén. El triple para colocar a su equipo. 9 a 10. Cuando llegamos al Ecuador del primer cuarto. Aguilar. El sevillano en ataque. Compina para Raider. Raider no se lo piensa. Mi madre. Muñeca caliente. Patrick es Raider. Sí, el trabajo de Ganci para defenderlo, ¿no? Porque ahora mismo el interior está bien defendido con Chago y con Richie, pero por fuera Ganci tiene que aplicarse un poquito más porque es el referente ofensivo de Tarragona. El número 13 es Raider. El triple de Chago. Se salió, se paseó por el anos a pelota. El rebote fue franco para Alejandro Alba. El veterano se abre por Nash. Balón para Aguilar. Se la va a jugar de tres. No entra. Ataques muy rápidos una y otra vez de Tarragona. Rebasa división y Albert Sabat se frena ahora. Se la va a jugar de tres. Esto es un toma y daca. Y el partido ahora está loco. Hay falta ahí en el rebote de Chagoyen. Partido demasiado rápido, Fernando. Sí, yo creo que ahora hay que apelar al sentido común en lo colectivo, ¿no? Es verdad que Sabat no había hecho ningún tiro, pero su compañero de equipo Chagoyen en el ataque anterior había hecho otro en pocos segundos. Con lo cual yo creo que después de haber convertido, o de no haber convertido en los últimos ataques, sí es bueno volver otra vez a recuperar el juego 5-5. Utilizar a Chago o a Ricci, por lo menos para meter balones interiores. Chagoyen la pintura ahí, posteo ante Ricci. Contra tabla no entró, el rebote lo captura Chago. Se va al suelo Nacho Yáñez. Trata de correr ahora Albert Sabat. Chagoyen para adentro con todo. Se quedó sin campo. Menos mal que Santana le señala la falta personal. La primera a Ruggé Fornás. Fíjate, Ivo, que el equipo, que Tarragona había, lo que tú comentaste antes, había hecho la cuarta falta de equipo muy pronto. Y a partir de ahí el Socas Canarias creo que lo que ha hecho es tirar mucho de fuera y no acordarse de esa situación para meter balones interiores para Chago, para Ricci y jugar con un poquito más de pausa. Ese 5 contra 5 porque sabe que cualquier falta te puedes ir al tiro libre. Y además Tarragona va a mitigar mucho su intensidad defensiva porque no lo puede hacer con las faltas con las que se ha cargado. Ahora el Manta Ricciotti, la institución de Nacho Yáñez. Queda un perímetro un pelín más bajo. Y yo creo que esa es otra asignatura pendiente que tiene este año en Socas Canarias. El tema del rebote, ¿verdad? Un temporado. Nico Ricciotti viene de militar la temporada pasada en el filial del Real Madrid. Jugó en el San Isidro de Eva. Hace ahora dos temporadas el triple de Rader que vuela, no entró. La lucha por el rebote la va a ganar finalmente. Michel Diouf. Y nuevo ataque para Tarragona. Ordenando Aguilar, la pide Alba. Ahí la ventaja ante Zabat. Alba se queda sin cancha, balón fuera para Rader. Amaga el triple. A horas de dos, canasta de Rader. Está enrachado, es el hombre más peligroso sin duda alguna en el perímetro de Tarragona. Apenas tres minutos para que acabe este primer cuarto. 11 a 14 en el electrónico. Chagoyen. Viene para recibir Zabat. Quedan diez de posesión. La pedida ahí Ricciotti. Se va a levantar Ricciotti. Al hierro se quedó corto. Entró con todo ahí. Chagoy le van a señalar la falta a Michel Diouf que se queja. Y me parece que con razón. Sí, es dudosa, ¿no? Pero son dos tiros para el Socas Canarias. Ya te lo comentamos antes del tema del rebote vivo y el primer ataque de Tarragona. Ya nos quitaron el primer rebote ofensivo para el equipo catalán. Se sienta Michel Diouf con dos faltas personales. Entró en su lugar Ferran Torres. Hombre de la cantera tarraconense. Primero dentro de Ricci Villen. Va a rotar también el interior de Alejandro Martínez. Seguramente por Ricci Villen. Va a debutar Coswell en el Río Tejera como local. Se pone a uno el Isla de Tenerife. Socas Canarias 13 a 14. Lo que tú comentabas. Entra el sudanés Mac Coswell. Se sentó Ricci Villen. No, Chagoy. Al final decidió Alejandro cambiarlo y es Chagoy en el que se ha sentado. Mueve la pelota Aguilar. Alba. Dentro metió la mano ahí Coswell para interceptar ese esférico. Y ganarse los primeros aplausos del respetable. Albert Zabat para adentro con todo. Albert Zabat valiente. Fuera para Ricciotti. No había ahí parábola de esa pelota. Aguilar falta. Albert Zabat ahora inteligente. Es un hombre joven pero con años de rodaje en esta liga. Ahí trató de parar y lo consiguió. El contragolpe de Tarragona. Primera falta para Albert Zabat. Hombre que militó en el Lleida. Luego estuvo en el Tererife Rural. Esa misma temporada tuvo que mirar a la LEP 2. Para militar en Vigo en el final del de temporada. También en plata. Jugó en el VIG. Luego ascendió a la de cono. Ricciotti Canasta. Era Gansay. Gansay, sí. Que parecen hermanos gemelos. Fornás. Para Schrader. El bloqueo directo de Fornás. El triple de Raider. Ahora no entró. Noticia. Alba gana ese rebote. Alba se revuelve. Ahora sin prisas. Nuevo ataque para Tarragona. Dos minutos para que concluya el primer cuarto. Aguilar buscando el hueco. Fuera para Fornás. Se va a jugar el triple. Un pelín sobrado ahí Fornás. Lanzando desde más allá de 6.75. Ricciotti para. Cosua la asistencia. El argentino Canasta. La primera del sudanés. Aplausos en el río Estejera. Tiempo muerto que solicita Bernie Álvarez. Queda 1.40. Para que termine el primer cuarto. 17. Isla de Tenerife. Socas Canarias. 14. Tarragona. Dar la impresión de que Socas Canarias con la entrada de Ricciotti. Ha mejorado un poquito el nivel de la intensidad defensiva con Sabat y con la compañía de Gansi también. Y ese perímetro ha mejorado. Ha mejorado de medio campo hacia detrás. Y yo creo que es lo que ha posibilitado que el equipo adquiera un poquito más de ritmo. Que lleguemos a campo de ataque un poquito más rápido. Y aunque eso ha sido a costa quizás de olvidar balones interiores para Chagoyen o para Ricci. Pero desde luego defensivamente si el equipo ha estado mejor. Yo creo que eso es lo que le ha hecho ir creciendo en el juego. En contra. Las dificultades que tenemos para dominar nuestro tablero. Para dominar nuestro rebote defensivo. Porque Nacho en ese sentido ayudaba bastante más que lo que nos puede ayudar Ricciotti. Fue una cuestión pura de envergadura nada más. No se ha llenado el Ríos Tejera. Casi, casi. Pero con algún hueco en la grada. La pena, Fernando, es que en el Santiago Martín esto apenas sería una media entrada. Sí, bueno, pero todo va a tener que ir relacionado. No queda otra. Los aficionados son así, ¿no? Cuando el equipo vaya creciendo en victorias, vaya aumentando las victorias. Y la gente entienda que cada vez que vaya el Santiago Martín puede ir a ver ganar a su equipo. Yo creo que se va a llenar. De todas maneras, yo te digo que hay un buen ambiente en el Santiago Martín también. En el partido de hace 15 días. Las dos peñas que van. Tanto la peña San Benito como la peña de la nueva que tienen. Frente Pollos Amarillos. Frente Pollos Amarillos. Creo que, bueno, que son dos puntos de referencia muy, muy importantes para el equipo y para la grada. El hombre que ha cometido falta, Santana, y que anotaba la última... No, se la pitan en ataque. Creo que falta de Sabat. Sabat en ataque, la segunda. Sí. El hombre que anotó antes en Tarragona, Santana, tengo ganas de verlo. Viene de la cantera de Gran Canaria, aunque ahora mismo pertenece a la cantera del Real Madrid. Sí, un jugador que en categorías inferiores, de lo mejorcito que había salido de Gran Canaria en los últimos años, Ivo. 1'92", lleva dos años ya en la cantera del Real Madrid. Ahora es su primera experiencia en la adecoro, en las filas del cuadro catalán. Santana combinando ahora con Schrader, Fornás, Esferrán. Se revuelve, que reverso ahora, y que canastón ahora de Ferran Torres. Para conseguir sus primeros dos puntos de la noche. Y ojo a las rotaciones ahora que ha hecho Alejandro Martínez. Ya hay nueve jugadores en la pista, y cuatro de los cinco que están ahora mismo, y cuatro que no habían empezado. A ver cómo le va con los jugadores que vienen del banquillo, ¿no? Coswell, ahí. Ejercicio de poverío y canasta. Está en pista Iker Uresti, también Víctor Serrano. Otro de los nuevos. Casi, casi al completo, la segunda unidad del conjunto amarillo. Santana combinando con Torres. Consigue Torres ahí, revolverse de Macos, Wall. Amigos, Fernando, siempre pasa lo mismo. Jugador nuevo en la liga, y al principio las faltas se las pitan así. Sí, porque además lo disimulan poco, ¿no? Ni ellos conocen la competición, ni conocen a los árbitros. Y ese codo, ese desplazamiento ahí, es falta en esta competición a todo el mundo, o a todos los que todavía no tienen esa ascendencia arbitral, ¿no? Y ya sé por lo que me lo preguntan. Pero es incuestionable, es así, es así. No pasa nada, no es nada en contra de los árbitros, ni mucho menos, ¿no? Es competición y hay que ganarse ese crédito. Falta de Iker bien hecha. No, estaba en bonus el Socas Canarias. Y son dos tiros. Yo creo que Iker pensó que no estaba en bonus. Le van a quedar apenas nueve segundos a Isla de Tenerife para tratar de conseguir la canasta. Ahí vemos a Alejandro Martínez, lamentándose de esa acción. Ahí tiros libres para... Jorge Santana, el Gran Canario. No anota el primero. Vemos ahí la cara de un hombre joven. Debutante en la de coro. Hay muchas caras nuevas. Va con el segundo. Empata diecinueve. El partido. Cosmo para Urresti. Rápido que quedan siete. Urresti rebasa divisorio, le presiona ahí. Santana, Urresti tiene que lanzar, quedan tres. Urresti para adentro. Se quedó ahí sin cancha. Van a quedar cincuenta y cuatro centésimas todavía. ¿Hay tiempo físico para lanzar? Sí, sí lo hay. Que se lo pregunten a Rudy Fernández. Balón fuera a nada. Se acabó el primer cuarto. Diecinueve a diecinueve. Es el primer partido que vivimos en directo en el Día Televisión en este curso baloncetístico 2010-2011. Nuestro nuevo equipo Isla de Tenerife, Socas, Canarias. De momento, el marcador refleja claramente lo que hemos visto en el parquet. Sí, y yo creo además que nada que no esperásemos. Yo creo que este equipo hay que tener paciencia. Las virtudes que tenía la plantilla el año pasado no pueden ser las mismas que las que tenga este año. Creo que hay jugadores que tienen que llegar al equipo, que tienen que llegar a este vestuario. Estamos hablando vivo de seis caras nuevas en la plantilla. Creo que es más del cincuenta por ciento. Creo que hay que darle un tiempo para entender o para esperar un juego igual de brillante, igual de contagioso, ¿no? Que lo que era este equipo el año pasado. Pero es verdad que la competición no da tregua. Y hoy lo que es incuestionable, lo que es indudable, es que el equipo necesita sí o sí o ganar a costa de como sea, ¿no? Bueno, en el momento estamos en partidos, no se está jugando mal. Creo que el equipo, yo creo que podría mejorar o tiene que aplicarse un poquito más en el trabajo defensivo. Sobre todo, no dudas, en el juego cinco contra cinco en campo ofensivo. Así que si llegamos en ventaja, desde luego, nuestro crecimiento en autoestima será mucho más rápido, ¿no? No dudas en el juego cinco contra cinco en campo ofensivo. Así que si llegamos en ventaja, desde luego, nuestro crecimiento en autoestima será mucho más rápido, ¿no? Un ex del Socas Canarias que debutaba en ACB con Menorca el pasado fin de semana. Tres puntos y cuatro rebotes, dieciocho minutos, siete de valoración en un partido en el que Víctor Kulver se salió del mapa. Sí, qué curioso, ¿no? El jugador del año pasado era Jaquín, mucho más importante en la deco que lo que fue Víctor Kulver, sin quitarle mérito al jugador de Menorca. Que ya también lo sufrimos aquí, que si nosotros pregunten a Nacho Yáñez, por ejemplo, aquellos piques tan interesantes. Pero desde luego, bueno, el jugador que, bueno, yo creo que también hay que darle tiempo a Jaquín de llegar a su equipo, a ese vestuario, aclimatarse, conocer a su entrenador, saber qué quiere de él. Creo que Jaquín va a hacer números en ACB sí o sí, ¿eh? Hay un reportaje que te recomiendo en ACB.com, una entrevista casi casi literaria a Kulver Víctor, además, narrando sus inicios en la universidad, cómo salió de las vírgenes, cómo llegó a España, que Plasencia lo quería cortar, de verdad, te lo recomiendo en ACB.com. Se va Gansay de su par, balón para Víctor Serrano, canasta, canasta de Serrano. Primero dos puntos del pívot, nuevo pívot amarillo. Está Roba Iker Urresti, el más listo de la clase, se queda solo, canasta de Iker Urresti. A ver si el Isla Veterinista de Soca Canarias logra poner tierra de por medio en el electrónico, 23 a 19. A salir en tromba, en este inicio del segundo cuarto. Torre fuera, balón que le cae al noruego Oglesby, es de dos. Dentro, buena mano. El de este noruego, Oglesby. Ahí lo vemos en imagen. Parece incluso a Brad Oleson, ¿no? Tiene un aire. Sí, sí, y ojo a este jugador porque es muy bueno, también es de las características de Reder. Jugador también con mucha capacidad para hacer puntos desde fuera de la pintura, ¿eh? Ahí, Serrano. Gano la falta de Ruché Fornás. Va a ser la segunda. Vuelve a protestar el entrenador de Tarragona. Pero todas esas faltas que abandona la verticalidad y se va hacia adelante, se están tipificando como faltas y las están pitando todas, ¿no? Fernando, no es habitual ver a un exjugador y tan pronto, un hombre que hasta la temporada pasada militaba en este equipo precisamente, verlo ahora en los banquillos. En fútbol sí es mucho más habitual, pero no tanto en baloncesto. Sí, pero en este caso, es verdad, yo creo que es una situación habitual, pero quizás en esta es la excepción que... yo creo que por la que apostaríamos, ¿no? Quizás verlo en otro equipo no, pero este es su equipo, el equipo en el que se ha criado, en el que ha estado prácticamente toda su trayectoria deportiva y desde el año pasado estoy convencido, sin conocer las interacciones de esa entidad, estoy convencido que ya aportaba cosas fuera de la pista, seguro, ¿no? Anotó los dos Víctor Serrano, hablamos de Bernie Álvarez, el entrenador de Tarragona, un francotirador que militó muchos años en la ACB, en las filas de Pamesa Valencia, pero que llevaba ya varias campañas militando en Tarragona, en la DECO Oro. Ataca el cuadro tarragonense, por mediación David Fernández, otro hombre de la cantera, Oglesby se la juega y es de tres, triple, menudo triple, ahora se sacó de la chistera el noruego para reducir diferencias en el electrónico, 25 a 24, para adentro con todo Richotti, el palmeo de Víctor Serrano, es posterior, y la falta se la van a señalar al noruego Oglesby. La primera, sigue protestando al noruego. Ahora protesta también Alejandro Martínez, porque entiende que la acción era de lanzar a canasta, y Ricardo Santana, en mi opinión creo que ha acertado, se ha dado cuenta de que Richotti lo que le hizo fue dar un pase, al final se equivocó y no tiró a canasta, y en ese pase lo que ha impedido es que se vaya al niña de tiros libres. Ay Nacho. Metió la mano ahí, muchas dudas de Nacho. La bola sigue favoreciendo a la isla de Tenerife, ahora en la línea de fondo. Nacho, ¿qué tiene que hacer de este equipo? Tiene que dar un sello de calidad incuestionable, porque hemos nombrado mucho a Iaquín, pero a este equipo le falta todo lo que hacía el Ibai el año pasado también. Un hombre con experiencia se ve, Coswell, el palmeo de Víctor Serrano, y parece que poquito a poco van funcionando las piezas. Se van manejando muy bien los dos juntos, sí, estoy de acuerdo contigo, tanto Coswell como Serrano, de momento están haciendo puntos viniendo desde el banquillo, muy importantes para el equipo. Ay, falta Ricotti, innecesaria mi opinión. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, realmente se pronuncia Ricotti, lo que pasa es que los argentinos a la CH tienden a decir, pues, Ricotti, entonces por eso, ¿cómo lo decimos? Pues a partir de ahora lo que tú me digas, yo digo. Usted es un hombre de mundo. No, un argentino diría Ricotti, yo creo, por tanto, vamos a hacerlo así. De todas maneras, ya tenemos la primera pregunta para el chico cuando acabe el partido. Oglesby, el noruego se levanta, mi madre no se lo piensa, y anota. Parece que le quema la pelota en las manos. Ahí se va, ahí quiere un resto y balón para Ricotti. Ricotti para adentro, canazón ahora del argentino. Al que vemos en pantalla. Un hombre joven para adentro, Fernández se va. Ahí por la línea de fondo, y le van a señalar la falta personal. A Nacho Yáñez. Ahí tiros. Para David Fernández. Un hombre de la cantera de Tarragona, aunque ya vemos con mucho desparpajo. Falló el primero. Está jugando con una venda en la ceja. Que me da, me da que tiene que ser un piercing. El segundo, tampoco la nota. Se pasó ahí de frenada. El palmeo de Franklin. Entró la segunda. Canasta de Tarragona. Se achica el electrónico. Uno arriba. El isla de Tenerife. 29 a 28. Ricotti es el que mueve la bola. En principio actúa de escolta, pero realmente es un base, Fernando. Sí, pero en este equipo el rol, independientemente de lo que pueda hacer, aquí viene a sustituir a Jaimera, ¿no? Y tiene que jugar de dos, porque por delante está Iker y está Albert Zabat. Gran bomba ahora de Ricotti, que entró. 31 a 28. Para adentro Franklin. No anota. El rebote lo captura. Mack Conswall. La pelota ya para Iker Dornesti, que se queda solo. Se la puede jugar. Se frena. Le presiona Fernández. Faló dentro para Víctor Serrano. Ahí está el madrileño, tratando de irse de su marcador. El gancho. Casi, casi. Lo que haré Maldúllabar. Lo entró. Y ahora comete falta. También un poquito la inexperiencia. Sí, esa falta ahí no se puede hacer nunca, ¿no? Primera de Serrano. Se va a producir un cambio. Quedemos en pantalla. Va a entrar en pista Aguilar, el hombre de la cantera del Caja San Fernando. Se sienta David Fernández. Esa falta ahí es evitable. Esto es una que acumula sin necesidad. Totalmente de acuerdo. La mueve ya el recién ingresa. Desado en pista Aguilar. Corta y recibe Franklin. Emparejado con Coswell. Hay falta de Coswell. Ahora fue clara. Se está pasando de frenada y no es la primera vez. Sí, pues cuidado con esta falta. Es la segunda. Cuidado con esta falta. Salta la mague siempre, ¿eh? Sí. Nos sigue costando el rebote y nos sigue costando esa intimidad, ¿no? Intimidar un poquito más en campo cerca del Aro, la zona de la pintura. Anotó los dos Franklin. Max Coswell viene directamente de las universidades de San Paul. Es sudanés. Se formó en Estados Unidos. ¡Qué mate de Richondi! ¡Mi madre! Se pone de pie el río tejera con lo pequeñito de él. ¡Mi madre! ¡Menudo salto! Mide un 82, Fernando. Tremendo la acción que acabamos de ver ahora mismo, ¿eh? Que fue un mate a la Mike Jordan, ¿eh? Es espectacular. Primero el pase de Iker, pero después cómo resuelve de la manera más evidente, más clara, más contundente, mejor dicho. Tremendo lo que acaba de hacer Richotti, ¿eh? Canasta del Gran Canario Santana. 33 a 32. Hay falta para Oglesby. Es habitual esto en las primeras jornadas. Fernando, hay muchos jugadores nuevos en la liga y claro, mira, Oglesby se enfada, pero hasta que no le coges el tranquillo a la competición te pasa eso. ¡Mi madre! Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¡Qué barbaridad! Mira, 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 mira. ¿Desde dónde salta, eh? Y yo, si pitan 2 más 1, tampoco es descabellado, ¿eh? Si pitan falta, ahí es un 2 más 1. Hay doble cambio, Tarragona entra, Alba. También es Ryder. Se sentó Santana y Oglesby. Falta en la pintura. Están pitando muchas faltas ahí. Las faltas de Alejandro Alba. Va a ser la primera de Alba. Un clásico de la de Coro. Alero de 1'93. Que militara en Rosalía, en Melilla, Menorca, Tarragona. Y en los barrios, antes de ingresar en esta, en las filas del Tarragona, este conjunto catalán que lleva ya varias temporadas asentado en la de Coro. Balón fuera para Nacho Yáñez. Recibe ahí, Richotti, que se está ganando al público. Ahora la perdió. Se le escurrió esa pelota. Ojo a la contra de Tarragona. Alba para Errader. Errader para Ferran. Canasta contra Tabla. Canasta de Ferran Torres. Ya debutó el año pasado en las filas de Tarragona. Balón para McCoswell. A punto de entrada. Ahí se salió esa pelota de dentro. A la segunda tampoco. El palmeo de Richi. Apareció por ahí Richi Guillén. Canasta de Richi. Uno de los hombres junto a Chagoye e Iker Uresti que esta semana han estado entre algodones. Sí, está el equipo. Lo comentábamos en la previa. Está el equipo muy justito. Muy justito. No entra el intento de Aguilar. Ahí arrolla Torres a Iker Uresti. Pero el árbitro Santana le va a dar la pelota. En saque de fondo al Tarragona. Hay cambios. Se va a Couswell. Entra Chago. Entra Cansei. Se va a sentar Nacho Yáñez. Entró también en Tarragona Sam. Se sentó Fornás. Franklin. Aguilar fuera para Herrader. Es de tres. Triple de Herrader. Patrick Herrader. Viejo conocido de la liga la temporada pasada en Baloncesto León. 35-37. Se pone arriba de dos. El cuadro Tarraconense. Error ahora de Richotti. Ya hemos rebasado el Ecuador. Este segundo cuarto quedan 4-25. Para que lleguemos al descanso. Y ojo a la lectura defensiva de Gansey. Gansey tiene que estar pegado a Herrader siempre. Que Herrader, como ves, no se lo piensa. Se le escapa la pelota a Alejandro Alba y balón en fondo para el cuadro. Tiene el sueño. Técnica. Técnica para Berni. Técnica para el entrenador de Tarragona, Berni Álvarez. Flaco favor que le ha hecho de su equipo. Es un veterano como jugador pero es la primera temporada que es entrenador y con tu equipo por delante con lo que te ha costado esa técnica. Sí, que bueno. Yo creo que la ascendencia de él en la competición la tiene como jugador pero la tiene que ir ganando también poco a poco como técnico, ¿no? Y ya en el primer cuarto le habían advertido que no le iban a permitir el protestar. Y además porque los árbitros quieren que la gente en el público o sea, que el público en el río Tejera hasta no existe tranquilito, ¿no? Y lo que sí es verdad es que a lo mejor hasta el mismo propio Berni quiere calentar un poco el ambiente que yo creo que para él tampoco sería bueno pero los árbitros tampoco se lo van a permitir. Le habían advertido y ahora por por pedir la falta en ese supuesto agarrón ahí está. Qué bien lo cantamos, ¿eh? Perfecto. El día de televisión el más mínimo detalle. Anotó los dos tiros libres Richie Guillén. La posesión es del Isla de Tenerife. Richie se revuelve ahí ante San. Balón fuera para Ricciotti y falta personal de Aguilar. Están pitando todas también y bueno, el partido tiene muchísimas faltas. Le falta ritmo al partido porque hay muchas personales, ¿no? Otra vez está en bonus faltando cuatro minutos los dos equipos en bonus. El partido se hace largo y ya el tiro libre. Allá va Ricciotti el primero para adentro Nico Ricciotti. Está haciendo buenos números, ¿eh? Está haciendo muy buenos números en la participación suya en este cuarto. Pidió entrenar en verano con el Isla de Tenerife porque es argentino militó en San Isidro su novia es de Tenerife segundo dentro de Ricciotti estaba portando de la isla y le pidió al Isla de Tenerife entrenar con ellos y al final por la baja de Jaimeras estaba entre él y Ferguson y Alejandro pues ha decidido contar con Nico Ricciotti. Falta de Chagoyen. Sí, es que el listón está muy alto. Está pitando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Esa falta en otra situación del juego yo creo que no es falta. Hay muchas faltas pitadas y cualquier acción pues la van a seguir pitando para mantener un equilibrio que yo creo que tendrán que como antes hay muchas faltas pitadas y cualquier acción pues la van a seguir pitando para mantener un equilibrio que yo creo que tendrán que si no por lo menos en el vestuario y los otros hábitos es hablarlo y en la segunda parte reducir ese criterio arbitral porque nos quedamos sin jugadores, ¿no? Debutante también Madrid Soler acompañando a Santana me suena que es árbitro debutante. Anotó el primero Torres. Va con el segundo también para adentro Sigue por delante en el electrónico el Tarragona es Iker el que marca jugada Iker con Chago Chago para Iker Urresti ahí de nuevo para Chagoyen se abre Gansay recibe Gansay y se le va a jugar de tres al hierro se queda corto gana ese palmeo Sam Alba para adentro Alba con toda arrolla Urresti canasta Urresti se va al suelo se levanta con cara de asombro pidiendo la falta finalmente canasta de Alejandro Alba 39 a 41 Chagoyen Iker bien movido ahora el triple dentro triple Nico Ricciotti quien está dando la razón Alejandro Martínez por haberlo fichado este segundo cuarto lo ha hecho francamente bien y ha sustentado ha aguantado las aportaciones ofensivas mientras Richie no ha estado ha sido el protagonista ofensivo del equipo en este cuarto cuidado ahora cuidado ahora está crecido Richieotti le quitó la bola ahí a Chagoyen Esraer recordemos que Nico Richieotti el argentino tiene un contrato temporal por la lesión de Jaime Eras al que echamos de menos muchísimo en el playoff se lesionó en la primera ronda frente a León y lo echamos mucho de menos frente a Menorca falta de Iker Urresti va a ser la segunda de Iker más falta ahí de Iker en la repetición clarísima sí queda que aplicarse un poquito más en ese uno contra uno de momento Isla de Tenerife 42 Tarragona 41 era de 3 la canasta de Richieotti ok Iker se pone quizás llega tarde pero no se pone mal y además se pone hasta por fuera incluso del semicírculo esta es la acción anterior la que Iker se quejaba de esa falta en ataque hay que recordar a los espectadores que ese semicírculo que está ahí pintado debajo de la canasta si un jugador se coloca ahí no hay falta en ataque para poder provocar la falta en ataque tienes que estar por fuera de ese semicírculo cayó el segundo Aguilar el rebote para Tarragona Sam se quiere levantar no vale hay falta de Chagoyen tercera la tercera de Jesús Chagoyen hay tiros libres se está haciendo larguísimo con tanta falta tiros libres para el senegalés ahí vemos la acción repetida la falta de Chagoyen la primera dentro de Michel Diouf senegalés segunda temporada en Tarragona un hombre de 2-0-8 va a salir ahora Chagoyen va a entrar en pista Mac Coswell no anota el segundo uno arriba Tarragona balón ahí para Iker Urresti marca jugada Iker corta Gansay recibe Gansay tiene hueco se la va a jugar de dos se queda solo al hierro el rebote lo captura Alejandro Alba se quita de encima Richotti bola para Tarragona es Aguilar el hombre que jugaba la temporada pasada en ACB en Obradoiro Obradoiro que por cierto es líder de momento en la de Coro vaya equipo ese ya hablaremos de él a lo largo de la competición vaya equipo ha hecho Obradoiro además que curioso Rosalía de Castro de Santiago de Compostela era una cenicienta un equipo ascensor hoy el E2 luego en ADECO Oro no anota ahí Richi Guillén hay falta de Fornás y fíjate Obradoiro que es un equipo que se ha creado nuevamente bueno fue un equipo al que le quitaron la plaza ACB y que se creó la temporada pasada para militar en ACB es de Santiago de Compostela y ahora parece que es un equipo rico un equipo fuerte potente todo lo contrario que el Rosalía de Castro pero son apuestas casi casi personales de empresarios son apuestas casi casi personales de empresarios que el de Blusen es el que ha estado con Obradoiro siempre y ahí hay dinero que en Rosalía no se invertía hay manteca dentro del primero de Richi Guillén se sentó con tres faltas personales Fornás tuvo que entrar rápidamente Ferran Torres anotó el segundo Richi se coloca uno arriba de Isla de Tenerife 44 a 43 estamos a punto de llegar al descanso queda uno 30 Aguilar va a cortar Schroeder de lado a lado recibe ante la presión de Richotti trata de levantarse el americano con pasaporte italiano se abre ahora Torres se va a jugar Schroeder no entra tiene licencia para jugárselo absolutamente todo y a veces falla ahí está Iker Urresti para adentro contra Tabla no entró el rebote a punto de perderlo Tarragona le cae finalmente a Richi Guillén se abría ahí Gansay la pide Gansay está solo Gansay balón para Iker se la da Iker a Gansay fuera para Richi apaga el triple está solo Richotti la buena bola de tres al hierro el rebote de Coswell se sale de dentro rebote nuevamente de Richi en ataque no entra tercer ataque consecutivo tercer rebote de Richi por fin a la cuarta lleva la vencida tras tres rebotes ofensivos y la buena que es la de dos más uno vaya trabajo de Coswell y Richi ahí debajo ahora encomiable de los dos primera falta personal de Fernan Torres hay tiempo muerto que solicita Bernie Álvarez el entrenador de Tarragona que tiene una mosca considerable y es que le capturaron ahí cuatro rebotes consecutivos en su zona y ahora además habrá tiro libre adicional para Richi Guillén vemos la acción repetida primero Coswell no entra la bola luego Richi tampoco entra luego Richi tampoco entra y la última mira para adentro y por la pasiva el rebote que tiene el entrenador de Tarragona el enfado que tiene es que ahí quien batalla intentando intimidar es Michael Dube los demás pasivos que se ha percibido y poco menos que mirando la acción ese es el enfado que tenía que tenía Bernie Bernie Álvarez en el banquillo de Tarragona creo que está haciendo un segundo cuarto igualado como el primero con los puntos de Richiotti en campo ofensivo con la necesidad de que Gansi nos haga puntos también a nosotros y bueno yo creo que intentando crecer el equipo como no puede ser de otra manera el héroe el MVP de la primera jornada fue Jason Detrick es del Canarias un hombre que militara la temporada pasada y que además dio la victoria a su equipo en una última jugada realmente para enmarcar otro equipo Melilla Melilla Murcia Obradoiro ¿de dónde sacará el dinero Melilla? sí, sí lleva tres años año tras año eso te voy a decir año tras año año tras año dentro el adicional de Richi Guillén para minar aún más la moral de Tarragona a punto de llegar ya al descanso estamos en el último minuto es Ryder balón para Michelle Diuk fuera para Aguilar Torres corta y recibe ahora Ryder en lo que es directo de Torres balón para Torres se quiere ir de Coswell se revuelve Torres a lo pasado no entró el rebote para Richi balón que deja ya Richi ahí Alejandro ordena que pare el ataque pero movió muy bien Tarragona muy rápido Richiotti se va de Aguilar le partió ahí la cintura balón fuera se lo pensó demasiado Cansei la pide Richi ahí en la púmula con Michelle Diuk sigue Guillén para adentro con todo la captura finalmente Diuk quedan cuatro segundos balón para Aguilar se frena Aguilar cae al suelo y le dice que se levante Alejandro Alba en el suelo le dice el colegiado Madrid Soler que se levante y ahí falta personal de Nacho Yáñez de Nacho Yáñez en el lado contrario del juego venía corriendo Alejandro Alba y Nacho Yáñez ha cometido ha cometido falta tampoco entiendo muy bien que le diga que se levante no me eches el público encima no porque yo creo que Alejandro Alba Alejandro Alba sí recibió la espalda de Nacho pero simuló más de lo que el efecto de la acción de Nacho yo creo que que obligaba o que me ha visto a mí todo falta pero rápidamente le ha dicho que que se levante hay que secar ahora el parque estamos a punto de llegar al descanso apenas pues casi casi cuatro segundos en cuanto tire los tiros libres Alejandro Alba a ver si le da tiempo a Liza Veteranice para conseguir alguna canasta más y conseguir una ventaja un poco más holgada en tiempo de descanso de momento gana de cuatro hay tiros libres para Alejandro Alba no anota el primero un alero de 1'93 33 años el segundo de Alba si entró 4-7 4-4 jugada rápida saca Ricci le da arriba al techo mira que llevamos años viendo partidos aquí eso nunca lo habíamos visto cuando juega el camper agueres si es bastante habitual pero no en partidos la pelota favorece al rival a Tarragona y van a tener a Juan Martín no va a pasar ya han secado la pelota va a sacar Martín no va a pasar ya han secado la pelota va a sacar de fondo Aguilar a ver que inventa ahora el Tarragona para tratar de conseguir una canasta balón para Torres fuera para Rader se va de Nacho Yañez se resbala ahí lanza como puede no entró aunque tocó Hierro llegamos al descanso en el Río Tejera con el marcador de Isla de Tenerife Socas Canarias 47 Tarragona 44 bueno yo creo que el partido no está siendo nada nada vistoso es complicado las faltas personales tampoco han permitido que haya mucha dinámica en el juego de ataque y defensa y bueno quizás las prestaciones de uno y otro equipo no son muy elevadas yo creo que falta regularidad falta constancia falta ritmo de partido estamos en la segunda jornada de competición y el nuestro nuestro equipo tiene un déficit de partidos tremendo de una pretemporada que bueno que ha sido diferente a las demás por el coste indudable de la insularidad el público del Río Tejera homenajea ahora a Irán Marrero el eterno capitán del equipo aburinegro subió con el equipo a la de Coro era un hombre que hacía sus minutos aunque no muchos pero siempre ha sido un trabajo sobre todo fuera del parquet era un verdadero capitán ahora en las filas del San Isidro en Eva ahí está la camiseta que le entrega el presidente Félix Hernández a Irán Marrero tiempo de descanso en el Río Tejera Isla de Tenerife Socas Canarias 47 Tarragona 44 2 2 3 3 5 5 Gracias. 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 Muchas gracias. ¿El monitor? Sí. No sé si es que... Vale, vale, vale. Ah, ya volvió, vale. Resultados. Juan Pablo, mira, resultados. Huesca, 90. Girona, 93. Luego, Iruña, 70. Lleida, 68. 6-8. Hay un error en el Word. El primero es Palencia, Clínica, Rincón. En vez de Anarquía es... Con una X, Axarquía. Y luego hay otros resultados que diré yo porque no han acabado. Suéltame ahora, sin mosca. Ahora en la previa, Juan Pablo, lo de la Champions Cup. Para darle un poquito de bola. Y luego lo repetimos otra vez. De esta manera, Juan Pablo, deberíamos cambiarlo de Canarias, ¿eh? Deberíamos cambiarlo de Canarias. Isla de Tenerife. Isla TF o algo así. Sí, 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 sí. Gracias. 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 F сор Neil. vemos aquí alcanza. Se frena. Balón para Fornas. Se la va a jugar de tres. No entra. No ha notado ningún triple Fornas. Pero parece que sigue teniendo el crédito de su entrenador. Y ahora hay falta. Sobre Alejandro Alba. De Nacho. La tercera. Sí, pero el brazo de Alba va contra la cara de Nacho también, ¿no? Ahí tiros libres para Alejandro Alba. de momento se va a la línea de tiros libres estamos en los inicios del tercer cuarto en el Río Estejera 47 iguales en el electrónico ahora uno arriba 47 a 48 para Tarragona va con el segundo Alba anota también 47 a 49 se iba de 3 al descanso el IJ de Tenerife ahora ya ha reducido la diferencia hasta el punto de que lleva un parcial de 5 a 0 Tarragona el parcial en el segundo cuarto fue de 28 a 25 favorable al IJ de Tenerife cansa y con todo hasta la cocina canasta del norteamericano era un ídolo en su universidad y ahora está su primera experiencia en Europa una buena liga para comenzar en Europa esta de coro si, muchos jugadores que vienen de la universidad y llegan a la de coro y podríamos hacer una lista de los que los que han terminado en ACB o los que han ido por ahí por Europa y han hecho temporadas con una con una buena ficha es que esto es una rueda como siempre comentas Fernando si te vas en tu primera experiencia a Austria o te vas a una liga, a la liga lituana amigos, va a ser complicado que luego acabes en Italia en Grecia o en España si empezamos en esa supuesta lista pues alguien que está más cercano no puede ser sino Jason Tetrick un jugador que también venía un balaceto europeo creo que poco conocido y al llegar aquí se metió en esa rueda que comentamos el ejemplo más flagrante me parece el de Larry Lewis también, verdad no había salido de Japón no había salido de Japón y es que tras las temporadas que hizo en España empezó en el Tenerife Rural luego estuvo en el Gran Canaria jugó en Unicaja es que estuvo fichado por los New York Nets no llegó a jugar lo cortaron y vino nuevamente para España pero es que no salió de Japón ataca el Isla de Tenerife el triple que vuela de Nacho Yáñez al hierro captura ese rebote Cansei trataba de meterla ahí para abajo pero no lo consiguió Ojo a la contra de Tarragona no se lo piensa de Rader triple, triple menudo pistonero de Rader le llega la pelota le quema y lanza triple de Rader se va en el marcador 49-52 tienen dos tienen como estabas oye, ahora falta falta de Nacho pues en la cuarta error de Nacho falta de concentración de Nacho pues se va al banco ahí vemos la acción detrás Nacho Yáñez como arrolla es Rader entra en pista Richotti cuarta de Nacho queda mucho partido por delante todavía 7-32 para que acabe este tercer cuarto por tanto hablamos de 17 minutos y medio y tal y como está el Canarias con alfileres y con tantas lesionados y tocados flaco favor el que le hace a su equipo ahí falta también ahora la falta va a ser de Richi la primera urge una activación en el campo defensivo el equipo ha salido apático sí ha salido a la pista nos han hecho pues ese parcial de 8 puntos y han hecho 8 puntos Tarragona en menos de 3 minutos y no es una buena dinámica Fornás el triple no va el rebote ahí de Coswell que lo de Fornás es tirando de verdad es que no ha metido uno es un pivo que lanza de más allá de 6.75 y Bernie y Bernie Alvarez y no sabe dónde meterse pero es que Fornás sigue tirándome 3 y por contra necesitamos a este jugador necesitamos a Zabat que aparezca que nos ayude a dirigir porque hoy no está nada acertado el palmeo de Alba tras la entrada de Aguilar Zabat fuera para Richotti se abre Cansei marca jugada ahora Richotti actuando momentáneamente de 1 nos falta que entre el partido también al ver Zabat Richotti para adentro con todo Richotti Valiente no anotó pero logró al menos la falta personal de Torres que va a ser la segunda me recuerda muchísimo Torres a Isma Torres no por el apellido sino por la forma de jugar te acuerdas era almeriense jugó en el Tenerife en baloncesto llegó a ser incluso convocado por la selección española para jugar a unos búhos del Mediterráneo un hombre zurdo anota el primero Richotti que se está ganando a la parroquia urinegra hizo 11 puntos Richotti en el segundo cuarto anotó el segundo Richotti ahí es donde tiene que trabajar el Choca Canarias ahí detrás en campo defensivo el Raeder está mi madre que triple que triple de Raeder 51-57 máxima ventaja más 6 para Tarragona en este tercer cuarto todavía ni siquiera hemos llegado al Ecuador la mueve Richotti viene para recibir Richie Guillén debe ser el capo el jefe del equipo trata de irse de Fornás en el reverso y que canastón de Richie Guillén este no falla Fernando y Fornás es encargado de obstaculizarle de dificultarle todas las acciones pero Richie es garantía hay que jugar con él y defender aquí detrás tenemos que estar más atentos en la salida de los bloqueos porque nos está ganando el Raeder siempre no vale que pena había conseguido la canasta es acción continuada en mi opinión la cara de Albert Zabat yo creo que ya había dejado de votar cuando le hacen la falta no ha conseguido todavía estrenarse en la noche de hoy consigue la canasta con mucha suerte no digo que no pero es acción continuada entró Michel Diouf saca de banda a Canse y balón para Albert Zabat le hacen ahí dos contra uno Zabat ante Torres Zabat para Richie Richie ante Michel Diouf tiene que ofrecerse alguien por dentro también para aliviar a Richie un poco Richotti de tres la captura Coswell balón para Canse y se queda corto un nuevo rebote defensivo para Canse y la saca para Richie amaga Richie y la desca ahora para que marque jugada Albert Zabat el triple que vuela de Zabat se sale de dentro pena balón para Michel Diouf en la pintura se revuelve Michel Diouf hay pasos ahí claros del senegalés Michel Diouf buen trabajo defensivo de Tarragona dos contra uno continuo roban la pelota ahí Torres se le escapó pero están defendiendo con uñas y dientes ahogan mucho ese pase que pretende dar Zabat con Richie con Coswell buen trabajo defensivo en el dos contra uno que sale sobre Zabat aprovechando la envergadura de Torres gana de cuatro Tarragona balón para Coswell mi madre que pena quería machacar con todo romper el aro pero se salió esa pelota de dentro ataque para Tarragona ya rebasamos el ecuador del tercer cuarto la mueve Aguilar viene para cortar es Raide recibe Michel Diouf pidiendo una ayuda recibe de nuevo el andaluz cantera del Caja San Fernando la temporada pasada en el obradoiro Aguilar se va de Zabat lanza la bomba no entró el rebote para Mac Coswell al ver Zabat buena defensa de Tarragona la que tú comentas balón para Richie se fue de todo el mundo canasta de Guillén 55 a 57 acabamos de ver una acción que yo creo que debería convertirse en una constante a lo largo de esta competición en este equipo el dos contra dos el pick and roll de Zabat con Richie Guillén con la calidad que tiene Zabat para pasar y la seguridad que puede dar Richie puede ser un vamos un filón para esos cascanarias no le acaba de coger el tranquillo el ver Zabat a los aros del río Tejera pero la temporada pasada sí que se los cogió con el Quirona mi madre empezó a meter triple pero esta noche no le sale nada al ver Zabat no ha tenido una buena pretemporada el otro día se hizo buenos números con León pero tampoco contribuyeron a que su equipo ganase pero bueno también es verdad que hay que darle el mismo tiempo que estamos pidiendo a la gente que le vea el equipo llegar a acostumbrarse yo creo que a conocer a sus jugadores yo creo que insisto en ese dos contra dos de Zabat y Richie Guillén puede ser demoledor en la competición Fernando nos ven desde Rumanía desde Bucarest a través de internet pues solo puedo saludarlos en castellano porque de otra manera no los puedo saludar porque no les conozco no el idioma el triple que vuela de Raider no va a entrar mete la mano ahí Michelle Diuf la bola que le cae Albert Zabat ojo a la contra de Canarias hay antideportiva de Raider en la púmula con Richie Guillén antideportiva para Patrick Raider además me apuntan también de Cansei esta es la tercera temporada que milita en Europa ya jugó en Alemania y en Italia y poquito a poco se ha ganado su nombre y ha llegado a esta décora un hombre que tiene que ser fundamental determinante en el alero sobre todo para tratar de hacer olvidar a Levi Ross al que muchos pensábamos se le iba a tratar de renovar finalmente no ha sido así y en este equipo está Cansei anota el primero Richie Guillén va con el segundo Richie también dentro esta antideportiva ha servido para empatar a 57 en el electrónico la posesión sigue favoreciendo para la isla de Tenerife Socas Canarias va a sacar ahí ya lo hizo Cansei para Albert Zabat le defiende el Gran Canario Santana Zabat ahí la defensa de Tarragona está siendo asfixiante Coswell ante Torres balón fuera para Ricciotti Ricciotti amaga se mete para adentro Richie fuera el triple que vuela de Cansei no entra y el rebote lo captura Santana el Gran Canario de 20 años captura del Real Madrid Alba para adentro arrollando ahí a Ricciotti clara falta personal en ataque de Alejandro Alba ha trabajado muy bien Ricciotti está trabajando defensivamente muy muy bien ya lo hizo antes con el Reder y ahora le queda con Oglesby el jugador que también es un especialista pero yo creo que tiene que ser una constante un trabajo de manera continuo en campo defensivo porque ahí es la fuente de aportación es el ingreso que tiene en tangibles ofensivos el Tarragona el Reder y Oglesby son los dos jugadores importantes en este equipo yo creo que para hacer puntos y Ricciotti tiene ahí una labor que le va a dar mucho para su equipo si lo hace bien está trabajando bien el Italo argentino en la noche de hoy va a sacar de fondo el Isla de Tenerife y lo de Ricci lo de Ricci sigue siendo brutalmente es que tiene 34 años que es una pasada lo que se cuida lo del compromiso que tiene es tremendo y si te das cuenta Fernando siempre tiene algún problema siempre recibe algún golpe pero ahí está siempre y este año te lo tiene más difícil seguro que balón que hemos perdido se queda solo está fácil de Tarragona digo que este año lo tiene más difícil porque el referente ahora mismo en la pintura porque los puntos de Chago y los puntos de Cogu no son los mismos que los que se hacían el año pasado es él con lo cual creo que el otro equipo tiene más fácil entre comillas taparlo aún así ya vimos los números en la primera jornada y estamos viéndolos esta noche Richie para Gansay es de 3 no entra no entra se va a Oglisby se le escapa la pelota recupera ahí al suelo Richotti se pasó ahí de frenada porque estaba Richie lo capturó el tinerfeño hay muchísima humedad en la pista siempre ha pasado eso aquí Richie recibiendo Gansay se va de todo el mundo Gansay no anota no tiene suerte el rebote de Chago ahora sí canasta de Jesús Chagoye estoy echando de menos a la peña Chagoye aparecerá aparecerá ya verá los echo de menos hay una peña nueva numerosa y ruidosa pollos frente frente pollos amarillos y la mítica peña San Benito Richie Guillén Gansay otro robo nuevamente de Alba 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 para Michelle Diouf estaba ahí defendiéndolo de Zabat la diferencia de centímetros era sensible ya pero el error está delante el error está en el pase que hemos perdido caramba dos arriba ahora Tarragona 5-9-6-1 es Albert Zabat se va de todo el mundo descándole ahí a Chago la falta de Alejandro Alba clara va a ser la tercera recordemos que está en el banquillo desde hace tiempo Nacho Yáñez que ahora entra y que tiene cuatro faltas personales se sienta Mike Gansay un riesgo un riesgo pero bueno es verdad que tenemos que liberar un poquito de la la ansiedad la presión que tiene Gansay porque no está haciendo puntos está tirando mucho de fuera y hoy no le están entrando ninguna pero yo creo que se corre un riesgo importante con la cuarta de Nacho espero que que no cometa el error de antes y que sea consciente de que es muy importante para el equipo que le está en pista y tiene cuatro primero dentro de Jesús Chagoyen también anotó el segundo Jesús gladiador Chagoyen empate a 61 minuto y medio para el final del tercer cuarto Santana se va de todo el mundo no anota ahí se le escapa la bola a Richie pero finalmente la captura ataque ya organizado del Isla de Tenerife Salver Zabat sigue Zabat con la bola balón para Nacho Nacho lleva cero puntos en la noche de hoy también es necesaria su aportación y la de Zabat falta de Oblesby sobre Richotti buena salida de Richotti sabiendo que estaba Oblesby muy pegado la salida de Richotti es interesante con ese primer paso con ese bote tan largo el jugador defensor se ve obligado a aguantarlo aguantarlo con las extremidades superiores no con las piernas y comete falta no anota el primero Nico Richotti están cargándose poquito a poco los jugadores de Tarragona con faltas personales hay hasta 5 ya con 3 faltas personales en el conjunto en cuarto jornada número 2 curso baloncestístico 2010-2011 se rueda la de coro hoy en el río estejera a partir de la próxima jornada en el Santiago Martín bien intercepta Richotti el pase de Michel Diouf deja ya para el ver Zabat se abre Chago recibe Chagoyen viene para presionarle ahí Michel Diouf logra meter la mano habrá balón en banda para el conjunto Aurinegro con 16 de posesión Zabat y Richi Nacho para Zabat se queda sin cancha fue listo ahora Zabat le pegó la bola en el cuerpo de Aguilar banda nuevamente para el conjunto Aurinegro ahora con un segundo menos de posesión 15 balón para Zabat sigue Zabat aro pasado de Zabat no anota Zabat el palmeo de Richi tampoco el rebote de la campeona Michel Diouf la contra ahora se frena Tarragona Santana le deja para Oglesby el noruego dejando que pasen los segundos se levanta Oglesby no anota el rebote ahí lo palmeó Nacho para que lo capture finalmente Nico Ricciotti tiene que aguantar un tiro un ataque a punto de llegar al final del tercer cuarto marca jugada al Ver Zabat bloqueo directo de Richi sigue Zabat se la va a jugar de tres triple que momento para conseguir su primera canasta de la noche el triple de Albert Zabat la ventaja del Isla de Tenerife que se va al último cuarto con cuatro puntos a su favor Isla de Tenerife 65 Tarragona 61 como bien dice Ivo creo que es la mejor noticia de este cuarto la primera se fraguó en los primeros minutos yo creo que el equipo se descompuso en los tres primeros no salió bien del descanso y bueno yo creo que es una buena noticia el haberse recuperado el haber sido siendo competitivo en el marcador yo creo que lo de Richi y lo de Zabat tiene que ser insisto perdón por la pesadez pero una constante pero estoy de acuerdo contigo que la mejor noticia ha sido este triple de Zabat ojalá le sirva a Zabat para meterse en el partido y para coger confianza y después otro detalle en nuestro equipo que me parece que está siendo curioso esta noche y que quizás no lo esperábamos tanto es la aportación de Richiotti está jugando muchos minutos quizás más incluso de los que todos pensamos incluso a lo mejor si no digo hasta el mismo porque yo creo que el jugador es el primero que tiene que tener confianza en sí mismo pero ya está jugando mucho y muy bien para el equipo ha trabajado muy bien en el campo defensivo y delante está haciendo puntos que me parece que le benefician realmente al equipo vamos a ver este cuarto porque bueno yo creo que el equipo a ver si es verdad que en este último minuto pues ha crecido ha confiado o ha ganado confianza y yo creo que tiene que ser su prioridad a Tarragona parcial de 18 a 17 en este tercer cuarto ya tenemos resultados finales de la segunda jornada de la ADECO oro y son los siguientes Ourense 74 Murcia 79 Murcia va a ser uno de los gallitos Cáceres 73 Burgos 71 Iruña Navarra 70 Lleida 68 y Lobe Huesca 90 Girona 93 nos va a costar cogerle el tranquillo a esta liga sí solo un detalle creo que el grupo Iruña ya lo vimos lo vieron la semana pasada en La Palma que ganó ha ganado hoy el segundo partido ante Lleida recién ascendido entrenado por Ángel González Areño un equipo que va a jugar bien a balacesto seguro es precisamente La Palma el siguiente compromiso del Isla de Tenerife será en el nuevo pabellón de Santa Cruz de La Palma el partido correspondiente a la tercera jornada nadie ha conseguido anotar todavía en este inicio del último cuarto la hora de la verdad se revuelve ahí hay pasos de Franklin balón que recupera el Isla de Tenerife a los números de Richie Guillén hasta el tercer cuarto 24 puntos 13 rebotes para un total de 34 de valoración con esa valoración ya puede ser el MVP de la jornada Zabal para Richie amaga el triple balón para Richotti 3 segundos de Chagol lo reconoce ahora Jesús Chagoyen es que yo creo que a Richie le sobró ese último pase ese último pase era para tirarlo se dio a Richotti pero era para tirarlo de Richie Aguilar rebasa divisoria bloqueo directo de Franklin Diouf para Oglesby Oglesby para Diouf lanza el senegalés estaba solo no anotó el rebote lo captura Albert Zabal con la contra del Isla de Tenerife balón para Richie quiere irse de Oglesby Richie con todo la bomba se pasa balón de Chagoyen qué buen rebote de Chagoyen está solo Zabal se rebota Chagoyen lo quería hacer todito él solo al final no entró esa pelota y el rebote lo capturó el senegalés Michel Diouf Aguilar para adentro con todo la roba Chagoyen Chagoyen ante dos Zabal está abierto Richotti sigue Zabal Zabal con todo Zabal para adentro canasta de Albert Zabal yo iba a pedir un poquito de calma en esa acción de Zabal cuando venía amigo este equipo de equipos así y este ya se va a meter Albert Zabal se va a meter en la dinámica de la filosofía de este grupo 67 a 61 gana de 6 el isla de Tenerife el triple de Santana no entró el rebote lo captura Richie no tiene suerte ahora Tarragona y se está yendo en el electrónico definitivamente el conjunto grinegro recibe Chagoyen calma Chagoyen Chagoyen se queda sin campo sin campo el gorro de Michel Diouf hay que jugar un poquito más hay que jugar un poquito más Aguilar se frena la defensa de Zabal combina ahora con Obles Bielnoruego buen trabajo de Richie en defensa el uno contra uno Santana para Diouf Santana se la va a jugar de 3 a Maga lanzada de 2 forzado ante la presión de Nacho Yáñez el rebote le cae Albert Zabal mete la mano Santana esa pelota la capturo yo y se la voy al colegiador bien Ivo asistencia te la voy a apuntar hay cambio se sienta Richotti el que estás elogiando en defensa entra Mike Gansey va a sacar de fondo Gansey y varón para Chagoyen ahí falta de Alba es la cuarta creo que Alejandro Alba está más pendiente de las estadísticas está más pendiente de las estadísticas que jugar la falta sobre Nacho Yáñez mucha falta tónica pero mirante todo el partido va a ser el último cuarto también bastante largo recuerdo que mañana tenemos la Champions Cup en el día televisión en directo desde el Sian Park de Adeje por la mañana a las 11 a las 12 a la 1 y a las 5 de la tarde veremos a los dos equipos españoles en categoría masculina y en dos ocasiones al equipo español en categoría femenina que bola de canse y tampoco tampoco entra pero el rebote lo captura Richie Guillermo fuera para Nacho Yáñez ahora le interesa al conjunto Uri Negro ataques largos para que pase el tiempo 7 minutos para el final del partido gana de 6 esa de Sabat y ahora ahí divide perfecto que bien lo hace el triple de Nacho triple de Nacho Yáñez tiempo muerto que solicita Bernie Álvarez se va en el electrónico el Isla de Tenerife 70-61 9 arriba ese bloqueo y continuación que está intentando jugar Sabat con Richie está jugando muy lejos está jugando casi a 7 metros y medio 8 metros bloqueo y continuación yo creo que es fantástico puede ser una una dinámica insisto muy acertada y que sea una constante para este equipo pero lo están defendiendo francamente bien pero que listo el Sabat se la dio en la acción anterior a Gansey y no consiguió anotarla y ahora la cambió de lado y se la dio a Nacho Yáñez cualquiera de los dos estaba liberado acción fantástica con el acierto de Nacho pero sobre todo con la visión de un Albert Sabat que está llamado a hacer cosas importantes en este equipo a favor de corriente es muy fácil hablar ahora pero es que el último cuarto es fundamental el partido ha ido igualado todo el partido pero ahora fíjate en este último cuarto el Río Estejera tiene una magia especial si yo creo yo creo que si yo creo que evidentemente quizás cuando el equipo vaya a Santiago Martín quizás añore eso bueno vamos a ver cómo se maneja la situación cómo se manejan las intensidades los decibelios en el nuevo pabellón para el Socas Canarias para la isla de Tenerife pero desde luego el de aquí el del Río Estejera insistimos en el comentario que hicimos al principio yo creo que han ido de la mano el crecimiento deportivo del equipo con el escenario con la magia que envuelve a este recinto ataca Tarragona por mediación de Aguilar Franklin Diuf ahí no hace daño el senegalés combina con Aguilar balón para Franklin no anota Franklin el rebote finalmente le cae Albert Sabat que manda ya en el ataque de su equipo se ha sentado Ricciotti vamos a ver ahora cómo se maneja tanto Gansey como Nacho en la defensa del perímetro porque está Redder otra vez en la pista y seguro que Tarragona va a pretender acortar el marcador con tiros de gemaya de 6.75 para ir de 3 en 3 importante el trabajo defensivo que puede hacer Gansey le cayó la cuarta a este hombre a Franklin